Queridos hermanos de Vías de Santos, gracias por estar aquí. Los invito a suscribirse al canal y ver más videos para que apoyen nuestro contenido. Hoy compartiremos la hermosa biografía de San Pedro Damián. Tras la tristeza espera con alegría el gozo que vendrá, decía el benedictino San Pedro Damián, doctor de la iglesia. En una dura época ayudó con sus escritos y legaciones a la reforma eclesiástica y clerical. Damián significa el que doma su cuerpo y su fiesta se celebra cada 21 de febrero. Que la esperanza te levante ese gozo, que la caridad encienda tu fervor. Así tu mente, bien saciada, será capaz de olvidar los sufrimientos exteriores y progresará en la posesión de los bienes que contempla en su interior, decía San Pedro Damián. El santo nació en el año 1007 en Ramina, Italia. Perdió a sus padres cuando era niño y quedó al cuidado de un hermano suyo que lo trató como esclavo. Otro hermano, archipreste de Ravenna, se compadeció y se encargó de su educación. Al sentirse como un hijo, Pedro tomó de su hermano el nombre de Damián. San Pedro desde joven se acostumbró a la oración, vigilia, ayuno e invitaba a los pobres a su mesa y le servía personalmente. Ingresó a la vida monacal con los benedictinos de la reforma de San Romualdo. Para dominar sus bajas pasiones, se colocaba correas de espinas, silicio. Debajo de su camisa, se azotaba y ayunaba con pan y agua. Pero su cuerpo, al no estar acostumbrado, se debilitó y empezó a sufrir de insomnio. Es así que comprendió que estos castigos no debían ser tan severos y que la mejor penitencia es la paciencia con las penas que Dios permite que nos lleguen. Esta experiencia le sirvió más adelante para acompañar espiritualmente a otros. Cuando murió el Abad, Pedro asumió por obediencia la dirección de la comunidad. Fundó otras cinco comunidades de ermitaños y en todos los monjes buscaba que se fomentara el espíritu de retiro, caridad y humildad. De ellos surgieron Santo Domingo Loricato y San Juan de Lodi. Varios papas acudían a San Pedro por sus consejos. En 1057 fue ordenado cardenal y obispo de Hostia, aun cuando el santo siempre prefirió su vida de ermitaño. Más adelante se le concedería el deseo de volver al convento como simple monje, pero con la condición de que se le podía emplear en el servicio de la iglesia. Se dedicó a enviar cartas a muchos pontífices y personas de alto rango para que se radique la simonía que era la compra o venta de lo que es espiritual por bienes materiales, incluyendo cargos esclesiásticos, sacramentos, sacramentales, reliquias y promesas de oración. Escribió el libro Gomorriano, haciendo alusión a la ciudad de Gomorra del Antiguo Testamento y habló en contra de las costumbres impuras de aquel tiempo. De igual manera escribía sobre los deberes de los clérigos, monjes y recomendaba la disciplina más que ayunos prolongados. Solía decir, Es imposible restaurar la disciplina una vez que ésta decae. Si nosotros por negligencia dejamos caer en desuso las reglas, las generaciones futuras no podrán volver a la primitiva observancia. Guardémonos de incurrir en semejante culpa y transmitamos fielmente a nuestros sucesores el legado de nuestros predecesores. Era una persona severa, pero sabía tratar a los pecadores con indulgencia y bondad cuando la prudencia y caridad lo requerían. En sus ratos libres acostumbraba a hacer cucharas de madera y otros utensilios para no permanecer ocioso. El Papa Alejandro II envió a San Pedro Damián para que resolviera un problema con el arzobispo de Rávena que estaba excomulgado por ciertas atrocidades que cometió. Lamentablemente, el santo llegó cuando el prelado había fallecido, pero convirtió a los cómplices a quienes les impuso una justa penitencia. De regreso a Roma, cae enfermo por una aguda fiebre en un monasterio de las afueras de Faenza. Partió a la casa del padre el 22 de febrero del año 1072. Dante Alighieri, en el canto 21 del Paraíso, coloca a San Pedro Damián en el cielo de Saturno, destinado a los espíritus contemplativos. Fue declarado doctor de la iglesia en 1828. Queridos hermanos, la biografía de San Pedro Damián es un ejemplo de vida, un gran testimonio que nos invita a cambiar de vida y a aumentar nuestra fe. Los invito a que por intercesión de San Pedro Damián, le pidamos a Dios que nos conceda muchas gracias y llene nuestras vidas de mucho amor y caridad. Amén. Los invito a suscribirse al canal, ver más videos para que apoyen nuestro contenido y recuerden que Dios los bendice hoy, mañana y siempre. Amén.